¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén aquí en nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a hablar sobre círculos de control de calidad. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, de Kaysen Consultores, y en lo particular, pues el tema de hoy es muy interesante. Muchas gracias por estarse inscribiendo, también por estarse registrando a este webinar. Estoy viendo que están ahorita conectándose todos los participantes. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, pues, vamos a empezar en algunos breves instantes. Para quienes ya están conectados, esta iniciativa de Kaysen Consultores es el poderles ofrecer contenidos en español que tengan que ver con temas de calidad, mejora continua, liderazgo, estrategia y administración. Tenemos ya más de un año en este sentido. Si ustedes quieren tener, se pueden meter a nuestra página de internet, que es www.kaysen.com, y van a encontrar un botón donde van a poder encontrar la lista de todos los webinars que hemos hecho ya a lo largo de más de un año en diferentes temas y con diferentes expertos para que ustedes los puedan ver sin costo en su duración original. Si lo que quieren es suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden encontrarnos también en YouTube, en Kaysen Consultores, y ahí van a encontrar los temas del webinar, pero divididos en secciones de aproximadamente 15 minutos para que los videos no sean tan largos, porque en general duran entre 45 minutos y una hora. Entonces, Kaysen.com para ver los webinars en duración original. Y si quieren suscribirse al canal de YouTube, ahí van a encontrar ustedes diversos temas que ya hemos tratado a lo largo de un año que van desde mejora continua, herramientas, hemos hablado de Lean, hemos hablado también de 5S, de evaluación y de muchos, muchos otros temas. Entonces, en ese sentido, nos da mucho gusto que estén inscritos a este webinar. Y recuerden que si están interesados en los webinars pasados, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos a comunidad.kaysen.com, comunidad.kaysen.com, o si así lo desea, del lado derecho usted tiene un chat y ahí puede usted también escribirnos, pedir lo que necesite, inclusive sugerir nuevos temas y con mucho gusto nosotros buscaremos elaborarlos o buscar al experto para que le dé este webinar a través de este canal que buscamos sea semanal. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el webinar del día de hoy que tiene que ver con la historia y la esencia de los círculos de control de calidad, tanto en Japón como en México. ¿Sabían ustedes que en México hay un movimiento que en este año 2019 cumple 30 años y que ha estado apoyando durante todo este periodo el movimiento de trabajo en equipo en México? Hoy está promovido por una asociación que es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, la AMTE, y hoy es toda una realidad. Como uno de los fundadores de este movimiento, la verdad, me da muchísimo gusto el poder platicarles el día de hoy sobre este tema que tiene que ver con algo que en Japón se sigue haciendo y no ha pasado de moda. Muchos estarían pensando que no aplica ya en la actualidad y sin embargo los japoneses siguen de manera muy diligente aplicando este modelo de círculos de control de calidad. En México llevamos 30 años de un movimiento nuevo porque México tampoco era nuevo en los círculos de calidad hace más de 30 años, pero es justamente a través de un fondo japonés y sumados con esfuerzos de varios de nosotros que en este año cumplimos 30 años de un movimiento que promueve no solo círculos de calidad sino diferentes tipos de equipos y es de lo que vamos a hablarles el día de hoy. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto, yo soy mexicano y bueno, soy ingeniero industrial de la Ibero. Tengo una maestría en ingeniería industrial en Japón, en el tecnológico de Musashi y pues está por demás mencionarlo, pero pues tuve la oportunidad de estudiar con el doctor Kaoru Ishikawa, que de hecho es de los fundadores del movimiento de círculos de control de calidad en Japón. Actualmente pues dirigimos Keisen Consultores y pues soy el principal promotor de esta iniciativa que se llama Keisen Knowledge para poder dar contenidos en español a ustedes que les interesan estos temas. Y tengo algunas otras labores tanto de investigación como de vinculación tanto en México como en el extranjero y hoy pues me da mucho gusto ser quien les esté platicando este webinar sobre círculos de control de calidad. La verdad es que en este año todavía hay personas que creen que el mexicano no sabe trabajar en equipo. Hay personas que creen que los japoneses sí trabajan en equipo por su cultura y también creen que en México no hay ejemplos de equipos altamente exitosos que puedan competir en cualquier parte del mundo. La verdad es que estos son mitos totalmente. Nosotros llevamos 30 años en lo personal, 30 años en un apostolado para poder promover que en México sí se sabe trabajar en equipo. Muchos no trabajan en equipo, pero no es porque nuestra cultura no nos lo permita, sino porque hay desconocimiento de los modelos, de los métodos, de las herramientas, de las estructuras que hay que construir para que esto sea realidad. A lo largo de diversos webinars vamos a empezar a hablar no solamente de, como hoy, qué son los círculos de calidad, sino hablaremos también de otro tipo de equipos, pero eventualmente estaremos también hablando en otros webinars sobre las estructuras que ustedes tienen que construir para que los equipos se puedan desarrollar dentro de las organizaciones, sin importar si la empresa es PyME o es una empresa grande. No importa si es una empresa de manufactura o de servicio o del sector primario. Hoy podemos demostrar con mucho orgullo que el mexicano sí sabe trabajar en equipo, pero requiere de capacitación y de un desarrollo de habilidades, así como de unas estructuras internas en las organizaciones. ¿Los japoneses pueden trabajar en equipo por su cultura? Pues sí y no. La verdad es que es más bien el hecho de que los japoneses han construido estructuras. El doctor Kaori Ishikawa arrancó esto de los círculos de control de calidad como círculos de estudio para permitir que más personas tuvieran acceso a más información para poder tomar mejores decisiones. No es solamente la cultura. Se requiere de estructuras, de iniciativas y de personas que quieran difundir esto en las organizaciones. Y definitivamente los que creen que en México no hay ejemplos de equipos exitosos, pues están totalmente equivocados. Yo como uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, les puedo decir que tenemos 30 años hoy de documentar todos los equipos que han llegado a la final. Seguramente son ahorita muy por arriba de 240 círculos de calidad y después veremos que de otro tipo de equipos también hay otro centenar. En México hay muchísimos casos hoy documentados de más de 20 cuartillas donde ustedes pueden estudiar y ver cómo se utilizan los diferentes métodos y herramientas dentro de los procesos de mejora continua. Entonces, México sí trabaja en equipo. Cuando se habla de trabajo en equipo, se cree que todo es muy fácil. Se cree que la visión es donde se junta la alta dirección, definen las estrategias, los canales, las líneas y cree que todo esto va a bajar de manera muy sencilla a lo largo y ancho de toda la organización. Y entonces genera proyectos, proyectos que pueden ser de mejora, proyectos que pueden ser de implantación táctica o de transformación del negocio. Pero así es como normalmente lo vemos en una clase o en la universidad. Pero la realidad de nuestras organizaciones es que no son pirámides como la de color verde. Realmente son pirámides como la del lado derecho, en donde solo se acaban involucrando en los proyectos las personas de la alta y de los mandos medios. Entonces, si una empresa quiere tener más de 30, 40 proyectos, pues pueden ser estratégicos, tácticos o de mejora. Dentro de la organización, pues acaban enfrentándose a que son las mismas personas las que tienen que hacer todos estos 20, 30 o 40 proyectos. Nos cuesta mucho trabajo involucrar al resto del personal de una organización que están en los mandos operativos y en las áreas de trabajo. ¿O no es cierto? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para involucrar al otro 80% de la población de cualquier organización o institución? Es decir, no podemos estar nada más pensando que arriba se definen los qué es y abajo se van a hacer los cómos de manera mágica. Eso no va a suceder. Entonces, se tienen que generar cosas más allá de nada más la cultura, la actitud y el desarrollo de habilidades solamente del liderazgo. Necesitamos dotar a todo nuestro personal de modelos, métodos de solución de problemas, modelos y métodos de diseño, así como herramientas de distintos tipos. ¿Cómo le hacemos para que los proyectos que se están haciendo, nos guste o no aceptarlo, allá en las áreas operativas, también se documenten y se puedan alinear a la visión y a los fines estratégicos? Todo ser humano está tratando de resolver su día a día y seguro hay muchas, cientos, miles de mejoras en las áreas operativas que nunca se documentan y que, por otro lado, tampoco necesariamente están alineadas a los planes estratégicos de negocio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir este gap? Por ahí va la historia de los círculos de control de calidad. Japón, desde hace muchísimos años, pues ha tenido la cultura del orden, de la limpieza. Esto viene de los principios, desde las enseñanzas del taoísmo, del confucianismo y de toda la cultura china. Ahí sí, las religiones son distintas la de México y la de Japón, pero esto no es suficiente para que Japón haya podido desarrollar lo que hoy es el movimiento de círculos de calidad. Entonces, vamos a platicar con ustedes brevemente la historia de los círculos de control de calidad en Japón. Como muchos de ustedes recuerdan, pues se acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945 y Japón es parte de los países que pierden esta Segunda Guerra Mundial, eran parte del eje que perdió la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces inicia la ocupación por parte de los países aliados, en particular de Estados Unidos, a tratar de reconstruir Japón. Además, pues con el inicio de la Guerra Fría y buscar reconstruir lo más rápido posible el país Japón, que era uno de los pilares de los aliados en Asia. En ese momento Japón se vuelve un país aliado y las fuerzas de ocupación, las fuerzas de MacArthur, empiezan a capacitar a todos los que pueden en materia de control estadístico de calidad. Tampoco se dieron muchísimos seminarios, sino donde se pudieron empezar a posicionar, sobre todo en las áreas de comunicación, porque lo primero que hay que restituir en un país, pues es definitivamente la parte de comunicaciones. Entonces, el cuartel general de los Estados Unidos, en lo que venía siendo la sección de comunicaciones civiles en Japón, es la primera que empieza a dar una serie de cursos en materia de control estadístico. Hay que tomar en cuenta que Japón sí tenía estadísticos de muy alto nivel, pero que muchas de las fórmulas, de las tablas que se utilizaban, pues eran secreto de guerra. De hecho, si ustedes tienen una empresa, pues no le debe de sonar raro que existan las tablas militares, los military standards. Entonces, todo este tipo de teorías que ya existían para la producción en serie, pues estaban muy protegidas durante la guerra. Es entonces cuando hay un inicio por parte de las fuerzas de ocupación de los aliados en Japón, de capacitar a ingenieros, a científicos, a personal que estaba en las fábricas, sobre todo para la reconstrucción. En 1945 también se establece la Japan Standards Association, ¿verdad? Es la que tiene toda la parte normativa en Japón, ¿no? Y de hecho hoy tiene también un brazo acreditador. La Japan Standards Association inicia también una capacitación en estadística, dado que se da cuenta que para que las organizaciones y las empresas, sobre todo las de manufactura, pudieran salir adelante, necesitaban tener conocimiento técnico de las herramientas de estadística moderna. En 1946 se establece la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, mejor conocida por todos como JUSE, por las siglas en inglés. Y esta JUSE, de hecho, hoy es quizá el Centro de Calidad Total o de TQC o TQM en todo el mundo. Se establece este como un gremio que aglutina a todos los ingenieros y científicos en Japón con miras a buscar inclusive por parte del gobierno modelos en el extranjero que pudieran ser aplicados en Japón para todo el proceso de reconstrucción y fortalecimiento como país. Esta Unión de Científicos e Ingenieros del Japón se entera que dentro del plan de reconstrucción vendría el doctor Edwards Deming a hacer un censo en 1950 al darse cuenta de que venía el discípulo del doctor Shuhart, si no le suena este nombre que es el doctor Shuhart, Shuhart el que inventa o logra descifrar todas las fórmulas de lo que hoy conocemos como los gráficos de control, las gráficas de barras, de rangos, de medias y rangos, las P, N, P, U, C, las de datos individuales y muchas más. Se enteran que viene entonces un gran estadístico a Japón a hacer un trabajo básicamente de un censo y le piden a las fuerzas armadas de Estados Unidos que por favor les dé la oportunidad de que dé unos seminarios aprovechando que ya primero Japón ya era aliado y segunda pues que venía un personaje muy importante. El doctor Edwards Deming en 1950 da dos seminarios de ocho días, tanto uno en Tokio y uno en la parte central seguramente en Osaka. Y para que ustedes se den una idea del impacto, en este momento los seminarios del doctor Deming más o menos logró capacitar a 220 personas y con las traducciones que se hicieron de estos de estos seminarios más aparte de los libros que tenía el doctor Deming, él hace un donativo a la JUSE de las regalías de sus libros, es decir, les dice básicamente tradúzcanlos, véndanlos y yo les dono todas las regalías para el movimiento japonés de reconstrucción y el de establecimiento de la mejora de la calidad de los productos japoneses. Es por eso que en ese mismo año se establece el premio nacional de calidad japonés. Si usted está en los medios de calidad seguramente lo conoce, es el llamado premio Deming. Mucho evidentemente es la capacitación que les dio Deming, pero lo más importante que hizo Deming desde el punto de vista humano fue donar estas regalías para el movimiento japonés que en ese momento no existía y los japoneses utilizan parte de ese recurso para fundar lo que hoy es el movimiento internacional de calidad total y por eso este premio se llama el premio Deming, que se da a empresas y a personas, entre muchos otros premios que hoy da la JUSE. Es importante mencionar en este momento que si usted se entera que va a ir el doctor Deming a Japón y hacen publicidad de que va a haber cursos, ¿quién se imagina usted que va a tomar los cursos? ¿Los directores de empresas, la alta dirección o los que les interesa tomar estos cursos son los mandos medios, los mandos técnicos, los ingenieros que están dentro de las organizaciones y dentro de las universidades? ¿O es un seminario al cual se le va a pagar el curso para que vayan los mandos operativos o los operarios? Y lo dejo que lo piense, pero la verdad es que piense que el curso se va a dar en México, que dicho sea de paso el doctor Deming también vino a México y dio los mismos cursos. Pero ¿quién va a un curso de estadística? ¿La alta dirección, los mandos medios técnicos o los operadores? Pues como usted lo ha de estar contestando bien, pues los que más estaban motivados a tomar esto eran los mandos intermedios, los ingenieros, los científicos, los académicos en ese nivel, es decir, dentro de la pirámide organizacional, yo diría los de en medio. Es a partir de 1950 que se vuelve de moda estar difundiendo que la calidad se construye a través de la medición, es decir, de la administración basada en evidencias. Muchos libros, mucho esfuerzo para poder hacer esto. Pero las cosas no cambiaban, es decir, de lo que la gente se quejaba en las organizaciones era precisamente de que pues el jefe no estaba capacitado, que los directores no apoyaban, que la alta dirección pues no estaba consciente. Digo, además hay que entender que venían de una guerra y que habían tenido una educación imperial. Entonces los capataces, los supervisores, los jefes, pues el estilo de liderazgo y de mando, quiero pensar que era pues el remanente de la educación que habían tenido durante la guerra, ¿no? O sea, tenías a un capitán de jefe o a un sargento. ¿Cómo poder lograr mayor compromiso de los directores en la organización? Es en donde la misma JUSE decide que sería bueno invitar ahora a un experto en management, en administración de empresas. Y en ese momento, pues una de las luminarias era el doctor Joseph Durand. Es por eso que en 1954 se invita ahora a otro estadounidense, ahora el doctor Durand, a que fuera a dar seminarios, pero no de calidad, sino que fuera a dar seminarios de cómo tener una administración efectiva. Y en ese sentido, pues son famosos los seminarios del doctor Durand. En JUSE, de hecho, hay en las salas de juntas, hay dos fotos muy grandes, la del doctor Deming y la del doctor Durand, que para fines de la historia, son dos personalidades que lograron disparar el movimiento japonés. Para que usted se dé una idea, en 1956 se les ocurre tanto a la JUSE, a la Unión de Científicos e Ingenieros del Japón, como a la Japan Standards Association, la Asociación de Estándares Japonés, normativos, por supuesto, se les ocurre que para poder difundir de manera más rápida el conocimiento estadístico y de solución de problemas a las personas, pues iban a empezar a dar cursos por radio. Digo, en estas épocas todavía no todos tenían televisión, por supuesto. Entonces se empieza a dar lo que hoy sería, pues, educación por correspondencia, educación por radio. Se vendieron miles, es decir, yo diría por lo menos un 100 mil apuntes seguramente se vendieron, que se vendían en los estanquillos de periódico como revistas muy fáciles para que fueran compradas por el nivel de supervisores de una organización. Es decir, el objetivo ahora no era sólo capacitar a los técnicos de las empresas, los ingenieros, los jefes, las jefaturas, sino que ahora el conocimiento fuera dedicado específicamente ¿para quién? Para el nivel de supervisor o llamado jefe de línea, capataz, como ustedes quieran. Tuvo muchísimo éxito. Es la época, en México yo diría, es la época de cri-cri, inclusive. Es decir, la gente estaba pegada al radio, escuchando música, programas, radionovelas. Bueno, pues se daban cursos de 15 minutos todos los días en materia de cuestiones estadísticas, control de proceso y solución de problemas. A manera un poco de broma, yo todavía no sé cómo enseñaban por radio la desviación estándar y cómo estabas tú pegado a un radio aprendiendo la desviación estándar. O sea, ha de haber sido verdaderamente muchas ganas de salir adelante en una época de posguerra donde pues había hambre y había muchas ganas de tratar de tener un buen trabajo. Una vez que empieza la tecnología de la televisión, en 1957 son invitados por la radio japonesa, que aún existe. En Inglaterra sería la BBC. Bueno, pues en Japón es la NHK, NHK, ¿no? La empresa corporativa japonesa de televisión. En 1957 empieza a haber ya cursos de calidad por televisión. El doctor Kaoru Ishikawa, inclusive hay programas donde él sale dando clases, enseñando el histograma, enseñando la curva normal, algunas habilidades para los supervisores, para los capataces por televisión. Y estos pues solamente lo podían ver quiénes efectivamente podían tener una televisión, ¿no? En 1960 se cumplen 10 años de la visita del doctor Deming y entonces el grupo de japoneses decide que pueden crear el mes de la calidad, que hoy sigue vigente, de hecho el mes de la calidad es noviembre, y la bandera de la calidad. La bandera de la calidad es una Q, una Q de quality de color rojo, que ya en otro webinar o a través del correo de seguimiento que les vamos a mandar, les vamos a mandar una foto de esta bandera de calidad japonés. Se cumplen 10 años, obviamente viene el doctor Deming también a Japón, y se hace una encuesta para ver el impacto que se había tenido tanto los programas de radio como los programas de televisión dentro de las empresas. Al hacer esta encuesta, pues lo que se encuentra es lo siguiente, todo mundo opinaba que eran muy buenos los cursos, que eran muy buenos los apuntes y que eran muy buenos los instructores, pero cuando se llegó a la pregunta de qué tanto has aplicado en tu organización, la respuesta fue muy diversa. Es decir, muchos no habían aplicado lo que habían aprendido porque precisamente el 80% del personal de la empresa no estaba capacitada, no estaba, no había datos, los datos que había no eran confiables, el personal operativo pues no estaba acostumbrado a participar, a opinar, a trabajar en equipo. Entonces se dieron cuenta que en cuatro años que estaban de manera masiva haciendo programas de radio, programas de televisión para capacitar a todo el personal, no necesariamente estaba impactando en la calidad de las organizaciones, de los procesos, de la fábrica en particular. Es entonces que en 1962 se decide hacer una revista que en su momento se llamó GEMBA y Quality Control, GEMBA and QC, Quality Control en el lugar de trabajo. Esta revista en 1988 cambia a QC Circles, a los círculos de control de calidad. Esta revista estuvo diseñada o está diseñada aún hoy específicamente para que sea dirigida al personal operativo de las organizaciones y a los jefes de línea, a los supervisores, para que juntos se reúnan a estudiar y a leer esa revista, que aún hoy no es de un costo muy elevado, y que puedan entonces ver, desarrollar el idioma de la medición, de las herramientas, que todavía no existían las herramientas básicas, pero de las herramientas que se consideraba importantes, gráficas de barras, histogramas, hojas de registro, entre otras. Pero este era el mecanismo a través del cual las organizaciones podían comprar la revista y entonces formar equipos o círculos de estudio que permitieran que las personas se dedicaran una hora a la semana, dos horas a la semana, a estudiar a través de esa revista. Era un mecanismo mucho más barato que mandarlos a cursos. Esta revista propone que aquellos equipos o círculos de estudio que ya empezaran a abordar algún tema de mejora se les llamara círculos de control de calidad y se hace una convocatoria a través de estas revistas y de otros medios que tiene JUSE y la Asociación de Estándares Japonés para que se formen estos círculos de control de calidad e inclusive se registren en la JUSE para poder tener un censo de cuántos círculos se estaban formando en ese momento. Toda esta es la iniciativa del doctor Kaoru Ishikawa con sus recursos inclusive. Y entonces se forma el primer círculo de o se registra el que sería el primer círculo de control de calidad en 1962 de lo que hoy es la Corporación de Teléfono y Telégrafo de Japón. Básicamente hoy sería de NTT porque ya el telégrafo no se usa. NTT Corporation de Japón es el que tiene el registro número uno del círculo de primer círculo de control de calidad, aunque ya eran personas que venían trabajando como son del sector de comunicaciones, ya se imagina que todo el conocimiento estadística y demás ya venía desde 1945, pero formalmente como equipo se registra en 1962 este equipo de la NTT Corporation. Más o menos ocho años después que se dan cuenta que todo mundo estaba haciendo círculos de maneras distintas, se decide publicar un libro que se le conoce como los principios generales de los círculos de control de calidad. Se conoce en japonés es QC Circle Koryo, que serían los fundamentos básicos de los círculos de control de calidad. Está traducido a muchísimos idiomas. Nosotros en Keizen de hecho tenemos una versión por si usted quisiera conocerla. Y en estos principios generales de los círculos, que inclusive ameritará que en otro webinar le digamos cuáles son todos estos principios, estandarizan la filosofía y el funcionamiento de los círculos de control de calidad. Fíjese usted cómo van los tiempos. En 1962 se hace el lanzamiento y en 1970 se publica ya un estándar o que se le llama también la Biblia de los círculos de control de calidad, en donde pues se da ya una forma, un formato a esta manera de trabajar. Entonces vale la pena mencionar entonces que los círculos de control de calidad nunca fueron creados para hacer mejoras. Los círculos de control de calidad fueron creados como círculos de estudio para que las personas pudieran tener acceso a más información que a la empresa le interesaba que se capacitaran a través de juntas periódicas semanales, donde en este caso el libro de texto era una revista diseñada para que ellos pudieran estudiar, además de cualquier otra cosa que la empresa quisiera darles. Esto es una parte importante en la historia porque no están formados para hacer proyectos, son equipos que están diseñados para capacitarse y hoy después de tantos años desde 1962 los círculos de control de calidad siguen siendo círculos de estudio que evidentemente generan mejoras. Para el 2014, para que usted se dé una idea y lo estoy cerrando porque es un número mágico ahí, pues hay cerca de 50 mil círculos registrados en Japón. La verdad es que se estima que existen cinco veces más círculos que los que están registrados porque pues algunos otros no se llaman círculos, a lo mejor se llaman equipos de mejora o están haciendo seis sigma o están haciendo otro tipo de formato, pero pues más o menos 250 mil círculos en todo Japón que tienen una población como nosotros en México de 120 millones, pues son bastantes equipos. Y si a esto le sumamos otro tipo de maneras de trabajar de manera colaborativa, pues es una cosa muy interesante lo que sucede todavía por allá en Japón. Lo que usted ve a continuación es el ejemplar de la primera revista, ¿no? La revista que se llamaba Genba and QC, Genba and QC, que básicamente era Quality Control y el lugar del trabajo. Genba and QC, pues se le cambió a Foreman. Foreman en inglés, pues ya no se usa esa palabra, pero era el capataz. Pasaron los años y cambió la revista a FQC. F seguía siendo la F de Foreman o capataz o jefe de línea para que usted se dé una idea por allá de 1975, pero el ejemplar que usted vea del lado derecho, pues ya es un ejemplar mucho más moderno. Este es un ejemplar prácticamente de este año y esta revista sigue existiendo, se siguen publicando casos de éxito de diferentes empresas en Japón. Obviamente tiene un sistema de suscripción, pero es una revista que los círculos de calidad en Japón se reúnen en la semana para estudiar y seguir estudiando técnicas, repaso, tips, ven casos de otras empresas, entre otros. Es decir, lo que pasa en Japón definitivamente es un tema que no pasa en todo el mundo. En algunos países de Asia sí, pero en el caso de países del continente americano y de Europa no necesariamente es el clon. Este año, ¿verdad? Toca que la Convención Internacional de Círculos de Control de Calidad se lleve a cabo en Tokio, Japón. De hecho, es en este mes de septiembre. Empieza ya en próximos días, del 23 al 26. Por si alguno de ustedes está interesado en ir a esta Convención Internacional de Círculos de Control de Calidad, pues presentan cientos de equipos, salones en sesiones paralelas durante dos días. Fácil, hay ocho streams, es decir, ocho salones paralelos en donde están presentando de a 15 minutos muchos equipos de todo Asia. En particular van muchos de Asia, les queda más cerca ir a Tokio. Pero también hay ponencias de Estados Unidos y de algunos países europeos. En lo particular, pues México va a estar representado por un servidor. Yo voy a estar en esa convención. Voy como juez y también vamos a ir a presentar un artículo, que es el artículo de la historia de los 30 años de promover círculos de control de calidad y mejora continua, así como equipos de mejora en México. Y ya tenemos hasta ahí la fecha. Es el martes 24 y nos toca ya presentar en esta convención. Y aparte, el día 25 voy a ser jurado de una batería de mediodía en uno de los salones. Entonces, pues por allá vamos a estar y les estaremos también trayendo buenas nuevas de lo que pasa en Japón. Pero nos da muchísimo gusto que el movimiento mexicano pues tenga presencia en este evento internacional de círculos de control de calidad en este año 2019. Y la verdad nos da muchísimo gusto porque pues el legado del doctor Kaoru Ishikawa, que también vino a México en 1964 y del doctor Masumasa Imaizumi, que fue su discípulo en línea, con quien yo estudié, pues puedan ver en México que estamos haciendo círculos de calidad y que ya duramos 30 años. Yo creo que eso es importante. El doctor Kaoru Ishikawa está en la foto de arriba, en la parte superior izquierda. También está en la foto de la superior derecha. Ahí estamos precisamente en el Congreso Internacional de Círculos de Control de Calidad, pero de 1987, cuando todavía éramos jóvenes y flacos. En la foto de abajo del lado izquierdo está el doctor Masumasa Imaizumi, directamente el discípulo del doctor Kaoru Ishikawa y pues mi profesor. Y él vino a apoyar el movimiento mexicano durante la década de los noventas, antes de que falleciera. Apoyó muy entusiastamente el movimiento mexicano en 1992 y 1993. Y esta foto, pues de hecho, está tomada en México. Y del lado derecho está el doctor Koura, Koura Kozo. Koura Kozo, que también por parte de Juse es una personalidad muy importante. Terminó su doctorado a los 90 años, se decidió titular y por parte de Japón quiso venir a ver nuestro foro mexicano de círculos de calidad y equipos de mejora. Y se dio un viaje a México, por lo cual nos da muchísimo gusto que este legado de los japoneses en México, pues no ha sido en vano diría yo. Es decir, tenemos en México círculos de calidad que tienen el mismo nivel o mejor que los círculos de calidad japoneses. Y eso lo sabemos porque empresas, sobre todo japonesas que tienen operaciones en México, que además tienen círculos de calidad, han ido a concursar a Japón en sus eventos regionales o globales y han hecho un maravilloso papel. Inclusive han ganado en el evento de Tokio equipos de presas que están establecidas en México. Y bien, pues esto de cualquiera de ustedes que nos escuche, que tiene equipos en México, también puede concursar en el evento internacional de círculos de control de calidad. Cada tres años es en Tokio. El evento internacional de círculos es cada año, es cada año, ¿está bien? Pero solamente cada tres años es en Tokio. Es decir, se van turnando, después vas en Filipinas, Singapur, China, Taiwán, etcétera. Pero cada tres años siempre es en Tokio. Entonces, en el año 2022 seguramente va a regresar el internacional a esta ciudad de Tokio. ¿Cuál entonces sería el legado que vivimos nosotros en México? Somos el mejor evento, el mejor movimiento de círculos de control de calidad fuera de Japón en el continente americano. Y seguramente de Europa. ¿Cuál es la historia en México? Pues miren, en 1971 se hace el primer círculo de control de calidad, círculo de control de calidad tipo japonés en Brasil. Todo esto gracias a un estudio que hizo el doctor Augusto Pozo Pino, que muchos años estuvo en el tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Y que, bueno, fue un amante de los modelos japoneses. Hizo estudios basados en círculos. Y gracias a sus papers, a sus artículos, sabemos que el primer equipo en Latinoamérica fue de tipo japonés oficial fue en Brasil. En 1976 se tiene un primer círculo de tipo japonés en México. En 1982 se hace un estudio por parte del tecnológico Monterrey en donde se encuentra que había 362 círculos en 21 empresas en este país, en la República Mexicana, más en los estados del norte. Se tiene documentado que entre 1980 y 1983 hay una promoción masiva y crecimiento de los círculos en todo México. Seguramente por la misma situación económica, que lo que se buscaba era ahorrar, reducir costos. Estábamos en plena crisis económica en este país. Sin embargo, aunque en Estados Unidos también se presentaron los círculos directamente por los japoneses en un congreso de la Asociación Americana de Calidad en San Francisco. También por ahí de 1973, pues se pusieron de moda los círculos en Estados Unidos. Y eso hizo que hubiera muchísimo consultor, muchísimos artículos, muchísima promoción de círculos de calidad por parte de Estados Unidos en México. No necesariamente el modelo japonés. Entonces, entre 1985 y 1989, la desinformación sobre los círculos de adeveras, la falta de soporte directivo, que lo que estaban buscando eran equipos que resolvieran problemas, pero no los capacitaban. Los cursos en México de los círculos más de que no eran japoneses, tomaban un curso de dos días y se creía que ya podían resolver todos los problemas de una empresa. Eso no sucede. El enfoque que venía sobre todo de Estados Unidos y de Europa de los círculos era un enfoque de equipos para hacer proyectos, no equipos para que estudien y se desarrollen, que es parte de la filosofía de los círculos. Se dependía demasiado de consultores externos y obviamente, pues en Estados Unidos se murieron los círculos de control de calidad y entonces, al no haber promoción por parte de Estados Unidos, pues en México muchísimos de los círculos, consultores, diplomados, cursos, se desaparecieron. Y prácticamente el movimiento mexicano de círculos se muere. La mayoría de los círculos desaparece. No todos. Muchas empresas mexicanas que tuvieron buenos círculos, la verdad es que sobrevivieron tanto la crisis económica como la crisis de los círculos. En 1990 empieza el nuevo movimiento de trabajo en equipo, que así lo llamamos, de círculos de calidad primero en México. Esto obedece a que el doctor Yuzuru Ito, exdirector de aseguramiento de calidad en Matsushita Electric y posteriormente asesor de United Technologies, que son partners de Matsushita, propone la promoción de mejora continua de Kaizen y de círculos de control de calidad a través de la creación de un foro que se hiciera en México a nivel nacional, donde las historias de éxito, así como la participación de los autores de las mejoras, pudieran presentar en vivo y en directo a todos. Es entonces donde se suman una serie de voluntades con el apoyo de Yetro, la oficina de intercambio económico de comercio del Japón en México, la Canasintra, Bancomext, el tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y empresas como Mitutoyo, así como muchos expertos mexicanos, entre ellos un servidor, se organiza en diciembre de 1990 el primer concurso nacional de círculos de control de calidad, específicamente de círculos y encontramos que efectivamente sí hubo círculos. Posteriormente les voy a enseñar una tablita donde están el número de círculos que tuvimos en este país, pero eran muy pocos los que concursaron. Fue un concurso muy pequeño en las instalaciones de Canasintra aquí en la Ciudad de México, pero este fue el inicio del movimiento de círculos de control de calidad hace 30 años. En 1992 se decide formar una asociación civil sin fines de lucro con el nombre de concurso nacional de círculos de control de calidad de asociación civil formado por cuatro personas, por Hermelinda Yamasaki, que en paz descanse, Carlos González, Sergio García Lazo y un servidor. Y pues la verdad es que pues sin fines de lucro la asociación y los cuatro pues tratando de de fondear y pues básicamente se trató de difundir a través del apoyo todavía de Canasintra y de otras cámaras este movimiento a nivel nacional. ¿Cómo ha ido creciendo este movimiento a lo largo de estos años? De 1990 a 1994 los primeros cinco concursos nacionales de círculos se hicieron en la Ciudad de México. En 1995 bajo el apoyo de Guillermo Vela, que en paz descanse, nos apoya para la creación de la región sureste con el sexto concurso nacional. Esto se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Entonces sacamos el concurso de la Ciudad de México y la llevamos a Mérida, un lugar que fue un premio, ¿no?, para todos los concursantes y se aprovechó para crear la región que hoy es la región sureste. En 1996 se decide hacer un evento en Chihuahua bajo petición del gobierno del municipio de Chihuahua y ahí pues se inaugura lo que hoy es la región Chihuahua, que hoy está comandada por el Centro de Competitividad Chihuahua. En 1997 se hace un evento en Mazatlán, Sinaloa y ahí se forma o se crea la región noroeste con el octavo concurso nacional en Mazatlán. Perdón, ahí hay un error. En el año 2000 se crean las regionales de centro norte que abarcan Durango, Coahuila y Zacatecas, así como la región este que abarcaba básicamente el oriente, es decir, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. En el 2006 se crea la regional noreste que básicamente es Nuevo León, Tamaulipas y hoy San Luis Potosí. Y entre el 2015 y el 2019 se han creado las regionales de Jalisco y de Bajío en particular. Como ustedes pueden ver, y lo pueden ver en este mapa, la manera en que se ha ido creciendo el movimiento nacional de equipos de mejora, pues no podemos todavía abarcar todo el país, no tenemos presencia de equipos de todo el país, pero más o menos hoy tenemos un clon de lo que es el movimiento japonés que también está dividido en regiones para poder entonces tener eventos regionales, eventos estatales, eliminatorias que pueden presentar en el concurso nacional. Los demás estados que no tienen un concurso regional concursan directamente en oficinas centrales en la Ciudad de México, es decir, mandan sus casos, sus reportes a la Ciudad de México. En el 20 aniversario de la asociación se le decide cambiar de nombre de concurso nacional de círculos de control de calidad de asociación civil, porque estaba muy largo el nombre, a la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Es el nombre que hoy tenemos, AMTE, Non-For-Profit, Asociación Sin Fines de Lucro. Y el hashtag, pues es México sí trabaja en equipo. Entonces, hace 10 años se decidió cambiarle el nombre a la AMTE, al primer movimiento. Este movimiento en México, a diferencia del de Japón, ha ido creciendo en términos del tipo de equipos que tiene. ¿Por qué? Porque en Japón sigue habiendo muchos círculos de calidad, pero en México, derivado a que tenemos diferentes teorías, consultores y diferentes formas de ver inclusive los avances, pues entonces sí existe el concurso nacional de círculos de control de calidad, donde participan los que son círculos tal y como lo marcan los lineamientos de Japón. Son personas de un mismo proceso, en general son personal operativo, pero también hay círculos de mandos medios. Y lo que los distingue es que son de vida permanente, es decir, terminan un proyecto y ya están haciendo otro, terminan un proyecto y ya están haciendo otro. Desde 1995 se decide abrir un nuevo foro, que sería el foro del concurso, que ahora es de equipos de trabajo, equipos de mejora. Usan la misma metodología que los círculos, que es la metodología de ocho pasos, pero son diferentes en el sentido de que no necesariamente son equipos permanentes. Es decir, el equipo puede formarse, terminan su proyecto y las personas se regresan a su lugar de trabajo. No necesariamente están resolviendo problemas todo el año. En el año del 2001, dado que México empieza a ver diferentes corrientes, modelos que son válidos en todas las empresas, le piden a la asociación que también quieren premiar a los equipos que hacen PDCA, DMAI, que hacen SMED, que están haciendo modelos como QC Story 2, que están haciendo Kaizen Blitz, Kaizen Event, modelos de innovación, Cinco Pasos, entre otros, que también quieren concursar. Entonces, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo lo que hace es que diseña diferentes formatos. Hoy la asociación tiene más de 15 formatos para evaluar a diferentes tipos de equipos. Este se llama Encuentro Nacional de Metodologías Estratégicas de Trabajo en Equipo, que pues viéndolo hoy, pues ya existe desde hace bastantes años, desde el 2001. Por la naturaleza, y usted que nos escucha lo sabe, pues en México también hay equipos de 6 Sigma y entonces existe un concurso específico para quienes utilizan metodología de 6 Sigma desde el año 2005. Y desde el año 2013 se decide hacer un formato que se llama de mejoras rápidas, Just Do It, Acciones a la Vista, Teian, que sería el nombre japonés. Estas ya son presentaciones solamente de 5 minutos y el formato es de antes y después. Pero como usted puede ver, o los que nos escuchan pueden ver, pues el movimiento mexicano es de círculos de calidad y de equipos de mejora en general, porque se abarca todo el abanico de posibles equipos que existan en las organizaciones. Aprovechando que también se reúnen los que coordinan los equipos en las empresas, pues dentro del foro nacional también no es un concurso. Esta es una sesión de intercambio de networking donde se reúnen los consultores y también los coordinadores de los equipos en las diferentes empresas para tener una sesión de intercambio. Este existe desde 1997. Y como cualquier foro nacional o un congreso y un concurso, pues el enfoque de México no ha sido premiar a la empresa, sino premiar a las personas. Entonces se premia a los equipos, sean círculos, grupos, equipos del INDEX, 6 Sigma o la metodología que sea. Y está muy centrado el reconocimiento a las personas, a los equipos y a sus familias. Todos reciben esto y se tienen de manera muy activa actividad en redes. En Facebook está la página, en YouTube está el canal. Se tiene muchísima actividad en términos de reconocimiento a las personas por estos canales de redes sociales también. Hoy la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene documentados 30 años de todos los casos de reportes de mejora, así como todos los videos que se han dado de los equipos que han pasado a la gran final. Se dan también premios por categorías especiales. Estas categorías especiales en México no las da un jurado, sino las da el público a través de los coordinadores de los equipos finalistas. En estos 30 años lo que podemos decir es que el nuevo movimiento mexicano de trabajo en equipo que inició en 1990 como una iniciativa del gobierno japonés, porque eso bueno, no lo dije, pero el gobierno japonés a través de Jetro fue quien puso el dinero semilla para que se hiciera este evento nacional. Hoy es toda una realidad y creemos que es el movimiento más efectivo del continente americano. 30 años después, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es una organización sin fines de lucro autofinanciada que logra organizar y promover eventos nacionales para dar un reconocimiento justo a quienes trabajan en equipo. Nosotros no premiamos a las empresas, premiamos a los equipos. Y se tiene documentada toda la historia, como ya lo dijimos, desde 1990. Estamos elaborando hoy una base de datos mucho más completa de equipos concursantes, es decir, un cubo de información, un BI, para poder tener todos los datos y poderlos cruzar de miembros, equipos, herramientas, modelos, impactos, tendencias, estratificación por estados y todo. Para esta creación de la base de datos, pues la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo seguramente estará lanzando una campaña inclusive para ver si hay sponsors y donadores que quieran apoyar que se pueda construir esta base de datos más rápido. La lámina que usted está viendo es el desarrollo de cómo han ido participando finalistas, o sea, los equipos que pasan a la final desde 1990. Si usted se fija, pues el primer año nomás hubo 10 equipos, el segundo año 11, tercer año 10 equipos, todos eran círculos porque estábamos limitados a ello. Pero en el momento en que abrimos la convocatoria a que también pudieran participar equipos de mejora y después los equipos libres, los de metodologías emergentes, entre otros, pues hoy abarcamos todo este gran espectro de equipos que si usted suma, pues a lo largo de todos estos años, pues ya tenemos prácticamente cerca de mil equipos los que han sido finalistas en estos 30 años en el movimiento mexicano, lo cual nos llena de muchísimo orgullo. En este país, el número de casos finalistas, como ya lo mencionamos, 980, están desglosados por 420 círculos de calidad y otros en sus diferentes modalidades y podemos decirle que los círculos de calidad o los equipos que resuelven problemas, más o menos hoy en México están resolviendo de dos a tres casos por año. En los noventas, los equipos mexicanos solo resolvían un caso al año, hoy resuelven de dos a tres. Tienen reuniones de una hora, hora y media cada semana y la mayoría de las reuniones se hacen dentro y fuera del trabajo laboral, es decir, media hora en el horario laboral y media hora fuera del horario laboral, aunque evidentemente hay empresas que hacen todo dentro del horario laboral o inclusive la motivación los lleva a los equipos a reunirse fuera de horario de trabajo. Los miembros hoy tienen una escolaridad promedio de preparatoria y nivel técnico, lo cual es muy alto. Y a lo largo de estos pues 30 años podemos presumir que en el caso mexicano sí se ha desarrollado un lenguaje común en el país. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo a través de los concursos y de sus reglamentos y de sus anexos técnicos, ha ayudado a mejorar la capacidad para seleccionar cuantitativamente los temas, mejorar el análisis y selección de causa raíz, definir de manera cuantitativa la mejor solución, así como mejorar la estandarización de las mejoras y la prevención de reincidencia. Vemos en las empresas hoy estructuras mucho más sólidas de coordinación y administración y también sistemas mucho más evolucionados de reconocimiento y premiación. Vemos también a la alta dirección y la gerencia más consciente, comprometida y participativa con los equipos, no en todas las empresas, pero las empresas que tienen éxito con el trabajo en equipo, sí, están muy involucrados los de la alta dirección. Y evidentemente hoy pues ya el uso de computadoras y software a nivel operativo es el desarrollo que hemos visto en estos 30 años. El año pasado, para que usted se dé una idea de los casos que se presentan en la final, el círculo de control de calidad que menos ahorró en un año, o sea, el ahorro anualizado del círculo de control, el mínimo fue de 2.200 dólares y el círculo que más le ahorró a la empresa anual fue de 2.700.000 dólares. ¿Está bien? Está en dólares. Los equipos de mejora, pues más o menos igual, el que menos 3.200 y el que más un millón de dólares. De los equipos emergentes, el que menos 3.000 y el que más casi medio millón de dólares. De los de 6 Sigma no tenemos el ahorro mínimo, solamente porque también se vale no declararlo en el reporte. Y el que más ahorró fueron cerca de 260.000 dólares. El equipo en el evento de Short Kaizen o de mejoras rápidas, el que menos le ahorró a la empresa, una mejora rápida. Lo que menos le ahorró son 2.000 dólares y la que más le ahorró son 360.000 dólares. Y pues como les habíamos mencionado, el legado del doctor Ishikawa, creador de la filosofía y de los círculos de control de calidad, pues está vigente también en nuestro México. 30 años de servir a las empresas mexicanas y de impactar también en la vida de trabajo de los que trabajan en las organizaciones establecidas en México. Qué bueno que así ha sido. Y pues en conclusión, la cultura de mejora continua sí existe en México. Japón sigue siendo muy fiel a los círculos de calidad. Si usted, le repito, si quiere ir a Japón, el evento es del 23 al 26 en Tokio. Le podemos mandar información de este evento. Y la AMTE hoy, pues nace con un sueño de aprender compartiendo y reconociendo las buenas prácticas de quienes realmente trabajan en equipo en este país. Y hoy somos el mejor foro de aprendizaje de todo el continente americano y fuera de Asia. Y el de más experiencia en términos de documentación en un solo sitio. Tenemos documentada la historia de 30 años, casos, videos, así como datos sociodemográficos de equipos, empresas y modelos mexicanos. Y activamente estamos difundiendo lo que tenemos de manera pública. En Japón también, pero todo sigue estando en papel o en media digital, pero no está una base de datos como la que nosotros tenemos en México, que es parte de lo que vamos a ir a compartir a Japón en el artículo del congreso de este mes. Pues bien, los invitamos para que si no puede ir a Japón, al menos vea lo que sí se puede en México, porque México sí trabaja en equipo. Y nosotros nos vamos a encargar de seguirlo demostrando, ojalá, por muchos años más, con este movimiento de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Si tiene usted alguna pregunta, le rogamos que lo escriba a comunidad.keisen.com, comunidad.keisen.com, o nos deje sus preguntas en el chat, ¿verdad? Y haremos todo lo posible por podérselas contestar y mandar las respuestas también a todos los que no pudieron estar en este webinar en vivo para que lo puedan tener en el on demand, bajo demanda. Estamos a sus órdenes. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, de Keisen Knowledge, y también cofundador de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo.